El 20 de noviembre se celebra a José Sánchez del Río y sus compañeros mártires. Él nació el 28 de marzo de 1913 en Zaguayo, Michoacán. Cuando se decretó la suspensión del culto católico, tenía apenas 13 años y pidió la autorización de su madre para defender la causa de Cristo y de su iglesia. Le dijo, mamá, nunca había sido tan fácil ganarse el cielo como ahora, y no quiero perder la ocasión. Se ganó el cariño de sus compañeros que lo apodaron Tarcicio. El 5 de febrero de 1928, el caballo del general cayó muerto de un balazo, y para salvarlo, José le ofreció el suyo, por lo que fue hecho prisionero. Cinco días después, por rechazar unirse al enemigo y mantenerse firme en su fe, le desollaron los pies con un cuchillo, lo hicieron caminar a golpes hasta el cementerio, y de pie junto a su sepultura, gritó, viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe, y mandó decir a sus padres, nos veremos en el cielo. Entonces, el capitán le disparó en la cabeza. Actualmente, sus restos reposan en el Templo Parroquial de Santiago Apóstol en Zaguayo, Michoacán.